Esguinces de tobillo, factor clave para el pronóstico de la evolución de esta lesión tan común. Como muchos de vosotros sabéis, el esguince de tobillo probablemente sea una de las lesiones, si no la lesión más común en deportes y diríamos que casi en la población en general. Es la típica lesión que es, por ejemplo, por poneros un dato, solo el año pasado en Estados Unidos un millón de personas fueron tratadas en hospitales, quiere decir que eran esguinces de gravedad. Es un millón de personas y en determinado tipo de poblaciones, bailarines, por ejemplo, en el ejército, las estadísticas se disparan un montón. ¿Qué os traemos hoy por aquí? Pues os traemos un estudio muy reciente y muy interesante en el que se valora la evolución de la lesguince de tobillo y sobre todo ven qué factores, de unos cuantos que ahora vamos a mencionar, son los que más se relacionan con que el tratamiento tenga éxito o no a medio o largo plazo. Siete meses estamos hablando. ¿Qué tenemos aquí? Pues esto se realiza en Suiza, son unas 90 personas inicialmente, pero al final el seguimiento solo lo consiguen hacer en esos siete meses con 52 personas que tienen esguinces de tobillo en grado 1 o 2. No necesitan una operación y una intervención seria al respecto. Vamos a tener diferentes variables. La primera que va a ser es el tratamiento, que van a seguir. Un tratamiento, unos habitual, de fisioterapia y ejercicio durante las primeras cuatro semanas, otro que se les pone un programa con la plataforma, la Wii Fit, para la propia percepción, de equilibrio, ejercicios y demás, y otros que no reciben tratamiento ninguno. Y ven lo típico de, bueno, pues eso ya se curará, ¿no? Y ven la evolución de las diferentes variables a lo largo de siete meses. Y van a hacer un check a las cuatro semanas. Es decir, van a ver cómo están todas esas variables y van a ver si alguna de ellas va a relacionarse más con que a los siete meses haya más recuperación o no de esos esguinces de tobillo. ¿Cuáles son esas variables? Pues mirad, el edema o la inflamación, tanto en pie como en tobillo. Van a valorar también una de las cuestiones que en este tipo de lesiones se sabe que está afectada, que es la movilidad, tanto de dorsiflexión, plantar y dorsal, como de inversión y eversión. Luego vamos a tener, por supuesto, desde fuerza, mediante dinamometría manual, y vamos a tener también dos cositas. El tipo de tratamiento, ya mencionado, como una variable a tener en cuenta. Es decir, habrá algún tratamiento que produzca mejoras o no. Y luego una escala de funcionalidad del tobillo percibida por los sujetos. Ah, y que no se nos olvide el dolor, tanto en reposo como caminando. Aquí ya aparecen una serie de datos de esos esguinces y simplemente deciros que de esas 52 personas se recupera un 52%, o sea que no se recupera todo el mundo. De hecho, casi mitad se recupera a los 7 meses, atentos con esa fecha, y el 48% no se recupera. Y este dato es independiente del tipo o grado de esguince que se han hecho. Más o menos se recuperan igual los de grado 1 y 2 en ambos grupos. Quiero decir, ojo, que sí que es verdad que se recupera más gente de grado 1, pero si vemos y comparamos la mitad de población que tiene a los 7 meses esa recuperación total y la otra mitad, hay grados 1 y 2 en la misma proporción en ambos grupos. Y luego, pues, tanto que haya esguinces previos, como la práctica deportiva o no, no parece que afecte. Tampoco el género, no parece que afecte, que se recuperen los que están recuperados y los que no, que haya más mujeres en unos que en otros. Se reparten por igual, ¿vale? Entonces, bueno, esto es simplemente los test de valoración que utilizan y aquí están los datos y se ve, ¿vale? Es un montón de datos, como siempre, y tenemos todas esas variables que os hemos dicho, de fuerza, de rango de movimiento, de dolor, en reposo, de funcionalidad, el tipo de intervención, en el grupo que se recupera, en los 25 que se recuperan y en los 25 que no se recuperan. De todos los datos, hay uno que destaca, vamos, fijaros cómo destaca. Hay uno, esto es la efectividad o la precisión, la previsión de que al mes este dato predica que nos vamos a recuperar a los 7 meses o no y hay un dato que sobresale brutalmente sobre el resto. ¿Cuál de ellos? Dolor al caminar. Si al mes, ¿vale? Ese dolor al caminar ha mejorado, es un indicativo de que ese esguince se va a recuperar o va a estar recuperado a los 7 meses, con mayor precisión y mucha mayor carga que cualquiera de los otros, incluido el propio tratamiento, que se trate o que no. Esto que nos indica, pues, que es un criterio que nosotros, como profesionales de la salud y el movimiento, tenemos que tener muy en cuenta y estar atentos a esos sujetos que al mes de evolución tienen un dolor al caminar que no desaparece. Porque, ojo, estamos hablando de que luego va a haber una evolución o una cronificación de esa lesión de 7 meses si no la tratamos adecuadamente. Así que, muy atentos. A las 4 semanas, dolor al caminar, se nos tienen que abrir así los ojos, hay que coordinarse muy bien con el fisioterapeuta y con el equipo médico en caso de ser preciso y revisar bien qué es lo que estamos haciendo en esguincias de grado 1 y 2 o ser consecuentes con nuestro cliente porque en ocasiones es porque no dejan de caminar, porque está mucho tiempo de pie, porque están haciendo otra serie de cosas que se nos escapan. Pero si aparece ese factor ahí, hay que tenerlo muy en cuenta, hay que comentarlo con nuestro cliente y hay que ponernos manos a la obra para que esa lesión que aparentemente no es muy grave no siga dando guerra mes tras mes tras mes. A ver si comentáis el vídeo y espero que os haya sido de utilidad y, bueno, si os surge alguna pregunta sobre esta lesión tan común que podamos compartir o desarrollar será siempre bienvenida a tener una semana genial. Gracias. 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 Gracias.